La literatura mística de San Germán es encantadora. Algunas leyendas san-germeñas están centradas en el ícono arquitectónico del Portacelli. Hace mucho tiempo atrás, terminadas las festividades de bendición del nuevo convento Portacelli, todo volvió a la normalidad. En días de la Semana Santa, los feligreses abarrotaban la capilla para escuchar la palabra de Dios por medio de la misa. El fraile prior de la Orden de los Dominicos, Fray Diego de la Rueda, solía pararse frente al convento en actitud de resignación con los brazos cruzados, con una sotana larga, un rosario, como implorando a Dios que lo dejen como guardián y custodio de dicho convento. El convento Portacelli, como tú dices, tiene esas tres leyendas bien importantes y datan desde mucho tiempo, prácticamente desde 1800. Una de ellas es que se decía que un monje traspasaba las puertas en las noches sin luna y se paraba frente al convento, miraba la plaza como pensativo, con una sotana bien larga, con un rosario alrededor de la cintura, como indicando, implorando a Dios que lo dejen permanentemente. Luego regresaba, traspasaba las puertas y andaba, supuestamente andaba por el centro del convento Portacelli, se decía que era el custodio del templo. Se entiende fácil, a la mano izquierda de la puerta del convento, la grande, hay una pequeña que por ahí era que salía y entraba el sacerdote. Pero algo curioso empezó a surgir en los días del mes de agosto del año 1865. Muchas personas aseguraban que Fray Diego de la Rueda en las noches se paraba con una mirada fija hacia la plazuela Santo Domingo y con los brazos cruzados a la altura del pecho, amedrentaba a los transeúntes como anunciando que algo terrible iba a ocurrir. Entonces, unos días después, aconteció el terremoto del 29 y 30 de agosto de 1865, donde el convento sufrió daños severos. Pero los frailes, con la ayuda de vecinos y del gobierno, reconstruyeron la estructura. Otra leyenda bien famosa es que cuando la gente pasaba por el área sur, sentía que lo llamaban con el nombre y el apellido. La persona miraba hacia arriba y cuando no veía a nadie, escogía porque se creía que era un espíritu que lo estaba llamando. De otra manera, hubo una imagen en el área norte que estuvo expuesta por 100 años. Luego, en un momento dado, en una de las reparaciones, la cambiaron, la pusieron hacia el área sur y la que estaba en el área sur, hacia el área norte. En el momento dado, no pasó dos semanas, cayó un rayo de una tormenta eléctrica, carbonizó la imagen. Se dice que fue venganza de la imagen que estuvo allí por estar tanto tiempo expuesta, mandó un rayo para carbonizar a la otra. Muchas cosas han sucedido desde aquel entonces. El convento Portacelli, como celoso guardián, ha sido mudo testigo y sentinela por cuatro siglos. ¿Y saben qué? Yo no creo en fantasmas. ¿Y ustedes? ¿Sí? 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 ¿Sí?